Pertenezco a esta asociación por su trabajo incansable y absolutamente desinteresado por la defensa y por la protección de nuestros ríos. El voluntariado con AEMS me llevó a reconocer la importancia de estos ecosistemas. Te animo a sumarte en este fluido. Actualmente son mis hijos los que llevan estos badeadores, que espero transmitirles la misma pasión y el mismo interés por los ríos que la AEMS me transmitió a mí. Asociate y ayúdanos a protegerlos, porque todos juntos somos más fuertes. Los ríos con vida nos dan vida. Únete a esta gran familia, AEMS Ríos con Vida. Asociate.